Hola amigos de Youtube, les saluda Sir Yonsol y en esta ocasión les voy a enseñar a transferir a Hirachi del Pokémon Channel, un juego de Gamecube, a sus juegos de tercera generación. En este caso solo es compatible con el Pokémon edición Zafiro en español o el Pokémon edición Rubí en español. Tienen que recordar que tiene que estar en español el cartucho y si hay algún, yo sé que hay versiones chinas de estos cartuchos, pero si hay en español posiblemente se va a funcionar. En la versión en inglés no funciona porque el juego de Pokémon Channel en inglés no tiene a Hirachi. Muy bien, para lo cual necesitamos primero una consola, una Gameboy Advance SP o una Gameboy Advance normal como la de acá. Y también necesitamos un juego de tercera generación, ya como dije en español, Pokémon edición Rubí o Pokémon edición Zafiro. Este cable que nos va a permitir conectar con la Gamecube, este cable que se conecta directamente acá al Gameboy Advance, como ustedes van a observar ahora. Ahí se ingresa, a ver, ahí está ya ingresó, así se conecta, como ustedes han visto. Y bueno, este, la consola Gamecube que ahorita la van a mirar, la consola Gamecube que ustedes están mirando acá. Gamecube, muy bien, a ver, ahí está. Y bueno, ya saben, tienen que conectar el cable que es especial, que nos permite la conexión con la Nintendo Gamecube y el Gameboy Advance. Esto tienen que conectar acá, en el segundo jugador, en este caso acá. Y bueno, este, a continuación voy a mostrar el proceso cargando el juego de Pokémon Channel en español. Bueno amigos de YouTube, nos encontramos acá ya en el juego de Pokémon Channel. Y bueno, tienen que haberlo pasado previamente. Ahí está mi gameplay del Pokémon Channel, les estoy dejando el link arriba para que miren cómo es este juego. Y nos tenemos que ir acá donde dice Opciones. Una vez ya que hayan pasado el juego, tienen que irse donde dice Opciones. Acá tenemos que poner, envía a Hirachi a tu consola Gameboy Advance. Como ustedes han visto, en este caso lo voy a enviar al juego de, ¿cómo se llama este juego? De Pokémon Edición Rubí. Bueno, y ustedes van a ver ahora debajo de esta pantalla, van a ver la otra grabación que estoy haciendo con la Gameboy Advance. Y bueno, a ver, acá nos dice Johnson, Pikachu, os ha gustado la recompensa que habéis recibido por todos vuestros esfuerzos, nos dice el profesor Oral. Pero esto no se ha acabado, más bien, sí, más bien ha empezado. Tú sigue trabajando igual de bien y envíame tus informes. Anda, viene un Pokémon, pero si es, no me lo puedo creer. Y bueno, ahí está Hirachi, nos está viniendo a visitar. Ahí está Hirachi. Y este Hirachi lo podemos traspasar después a la cuarta generación, de la cuarta a la quinta y de la quinta a la sexta generación a través del Banco Pokémon cuando salga. O sí, sí, ya salió cuando subí este video. Bueno, a ver. Bueno, extraordinario, parece que Hirachi quiere jugar contigo. ¿Te gustaría tener a Hirachi en tu juego de Rubí o Zafiro? Ponemos que sí. Antes de poder llevarte a Hirachi, debes haber inscrito tu nombre en el hall de la fama de tu juego de Pokémon Rubí o Zafiro. ¿Está todo listo? Sí, ya estamos ahí. ¿Hay un espacio para Hirachi en el equipo de tu juego de Pokémon Rubí o Zafiro? Sí, está ahí en un equipo. Conecta la consola Advance con el juego de Pokémon Rubí o Zafiro al puerto del mando 2 de GameCube usando el cable de Game Boy de GameCube. Y ahí está el cable, ya está conectado. Ustedes han visto al inicio que lo he conectado. ¿Está todo listo? Sí. Enciende la consola y pulsa el botón B en el mando de la GameCube del Nintendo GameCube para cancelar. Entonces, encendemos la consola. A ver. Vamos a apagar la consola que ya la habíamos encendido y la vamos a volver a encender. A ver, a ver. Ahí está. Estamos encendiendo la consola. Ya está conectada con el cable. Ahí nos dice, transmitiendo datos a la consola de Game Boy Advance. No apagues la consola ni toques el cable de Game Boy Advance de Nintendo GameCube. Ustedes lo están mirando ahí en la pantalla de abajo, los dos lados. Ahí nos está saliendo Hirachi. Nos dice, transmitiendo datos, no apagues la consola ni toques la GameCube. Ya tienes a Hirachi. Cuídalo muy bien. Nos aparece acá en el Game Boy Advance. Y acá en la GameCube nos dice, Hirachi ha sido enviado a la consola de Game Boy Advance. Ahora debes apagar la consola de Game Boy Advance. Estupendo, cuida bien de Hirachi. Muy bien, vamos a apagar la consola de Game Boy Advance. Y bueno, ahora ya terminó este proceso. Y ahora vamos a mostrar a Hirachi en el juego de Game Boy Advance. Para que ustedes lo puedan observar. A ver. Para eso voy a usar el otro juego. Para que ustedes lo puedan ver de manera más nítida a Hirachi. Así que ahora hacemos el corte. Muy bien. Ahora nos encontramos acá en el juego de Pokémon Edición Ruby. Y muy bien. No importa que la pila interna esté mal. Ahorita lo estoy grabando a través del juego de Pokémon Box. Que nos permite jugar el juego de Game Boy Advance. En la PC. Y la estoy grabando. En la PC diré, en la GameCube. Y la estoy grabando a través de una capturadora de video. Muy bien. Acá en este juego hemos obtenido a Hirachi. Vamos a ver. Acá ingresamos donde dice Pokémon. Y como ustedes pueden observar. Aquí está Hirachi de nivel 5. Vamos a ver sus datos. Ahí está. Tiene una EO. Se llama Channel. Ya que viene del Pokémon Channel. Y bueno. Tiene una naturaleza usada. Nivel 5. Encuentro decisivo. A ver. Qué más nos dice. Viene con un objeto. La valla Azlack. No tiene cintas. Bueno. Y tiene todos esos puntos que ustedes ven. Tiene deseo, confusión, descanso. Y esos son los ataques que vienen. Y bueno. Ahorita estaba probando. Y creo que me puedo enviar otro Hirachi. Al cartucho. Y así creo que nos podemos enviar muchos Hirachis. Y como ustedes ya saben. Estos Hirachis los puedo traspasar. En el video que ustedes ya han visto. El link lo voy a dejar acá abajo. Y también en la descripción. En el mismo video. Como anotación con YouTube. Para que ustedes vean. Cómo se puede pasar un Pokémon de tercera a cuarta generación. Y después de cuarta a quinta. Y una vez que salga el banco Pokémon. Bueno si ya salió cuando está este video. Se podrá mandar a la sexta generación de nuestros juegos. Bueno ya sabes. Si te gustó este video. Dale me gusta. Y no te olvides suscribirte al canal y al Facebook. Para ver los mejores gameplays. Unboxing y mucho más. Bueno esto sería todo. Y muchas gracias.